Música Es imposible que yo te olvide Es imposible que yo me vaya Música Por donde quiera me voy te miro Te ando con otra por ti suspiro Música Es imposible que todo acabe Yo sin tus besos me arranca el alma Música Cuatro caminos hay en la vida ¿Cuál de los cuatro será el mejor? Música Tú que me viste llorar de angustia Dime paloma por cual me voy Música Música Tú que juraste el amor de bueno Solo en tus brazos lo encontraría Música Ya no te acuerdas cuando dijiste Que yo era tuyo y que tú eras mía Música Si es que te marchas paloma blanca Alza tu vuelo poquito a poco Música Llévate mi alma bajo tu sala Y dime adiós a pesar de todo Música Música Cuatro caminos hay en la vida ¿Cuál de los cuatro será el mejor? Música Música Tú que me viste llorar de angustia Dime paloma por cual me voy Música 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 Música